Bueno, pues aquí estamos con Arnaldo Tecchi, coordinador general de Euskal Herria Bildu. Arnaldo Tecchi, ¿qué tal? Muy bien. Egonón, Egonón. Que consta que hemos estado hablando de fútbol, ¿eh? Antes de empezar. Como siempre. Como siempre. Es lo que nos gusta. Hablamos de fútbol. Sí, sí. Yo he hablado de los nueve puntos. Ya sé lo de los veinte del año pasado. Pero bueno. Sí, bueno, la verdad es que ayer fue un partidazo y... Y bueno, está un poco... Yo creo que está interesante este año la Liga, ¿no? Porque creo que ahí vamos a andar. Pero bueno, todavía esto es muy largo, ¿eh? No, no es largo, es largo. No hay que vender la piel del oso. Y eso se sabe en política también, ¿eh? Exactamente. Que uno no puede echar las campanas al vuelo porque luego de repente los votantes... Hay que ser muy humilde porque hay gente que piensa que se ganan los... En el fútbol suele pasar que hay gente que piensa que gana los partidos en los micrófonos y los partidos se ganan en el campo. Y en política también hay gente que sale muy confiada o gente que es muy prepotente, muy suburbia. Y yo lo que digo es que al final es la gente la que decide. Entonces, este partido lo decide la gente. Entonces, hay que actuar con la máxima humildad, haciendo una propuesta lo más constructiva posible. Y en eso estamos. Nosotros estamos muy tranquilos y tranquilos. Pues ayer lo escuché y un poquito sobrado, ¿eh? Que habrá un resultado con un 70% del soberanismo, que va a haber un crecimiento de Euskal Herria Bildu notabilísimo. Sí, bueno, yo creo que eso lo apuntan todas las encuestas y va a ser así, ¿no? Pero bueno, esto nunca se sabe hasta el último día, ¿no? Pero, ¿a qué me refería con lo del 70%? Nosotros estamos tratando de hacer una oferta que altera también las políticas de alianza, las políticas de cómo gobernar, de gobierno, etcétera. Y estamos tratando de insistir en una cosa que desde nuestro punto de vista es coherente con lo que hicimos también en las elecciones generales. Es decir, en la política normal, en la política convencional que denominamos nosotros, las elecciones y sus resultados se leen en términos de siglas políticas y de partidos. Y esto es lógico, es normal. Pero nosotros queremos dar un paso más y queremos leer exactamente qué es lo que, o interpretar lo más correctamente posible lo que vota la gente. Y para nosotras y nosotros está claro que en estas elecciones, en estos tres territorios, entre el PNV y Euskal Herria Bildu vamos a hacer una mayoría muy mayoritaria en ese parlamento. Si atendemos a las encuestas de 54 sobre 75, lo cual quiere decir que la gente vota a Berzale, vota nacionalista, vota soberanista, vota independentista, pero al mismo tiempo también va a haber una mayoría, seguro, con el PSE, pongamos entre comillas lo de la izquierda del PSE, no sabemos si podemos y sumar si van a entrar o no, pero de IH Bildu que también van a hacer mayoría, probablemente más pequeña que la otra. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros sacamos? Lo que nosotros sacamos es que mayoritariamente la gente quiere hacer políticas más abertzales, más de autogobierno y políticas más progresistas. Y la política de alianzas debería obedecer a eso. Ahora, si uno coge esos resultados y dice, bueno, vamos a sumar siglas y entonces hacemos un pacto en un despacho y vamos a un gobierno y a una política de alianzas cerrada, que ni es abertzales ni es de izquierdas, que es un gobierno de bicicleta estática, pues para nosotros eso no refleja el mandato popular. ¿Eso qué significa? Que Euskal Herria Bildu está abogando porque el PNV entre también precisamente en una reflexión de esas características y pueda haber un gobierno conjunto. Por ejemplo, podría ser, pero no solamente un gobierno conjunto, un gobierno con más actores o otro tipo de modelos de gobierno, pero lo que decimos es, si un 70% de la gente vota a ver chales soberanista en este país, eso tendrá que tener un reflejo en las políticas públicas. Esto es lo único que decimos. Es decir, si tan abrumadoramente la gente vota a dos opciones que reclaman que somos una nación, que tenemos derecho a decidir, etc., hombre, eso algún reflejo tendrá que tener. Si no, el abertzalismo, el movimiento abertzal está en suma cero, es decir, que es en lo que hemos estado hasta ahora, en una suma cero. Pero al mismo tiempo decimos, si la gente vota a PSOE, Echevildu, Sumar, Podemos y a las fuerzas de la izquierda, hombre, eso tendrá que tener algún reflejo en las políticas públicas. Ambas dos pulsiones tendrían que tener reflejo en las siguientes políticas públicas. Y lo que decimos es, para eso, lo que hay que hacer es cumplir con este mandato popular, con este mandato democrático, y habilitar las fórmulas, las que sean, de colaboración y de cooperación, como dice Pello Chandiano, que permitan hacer políticas más abertzales, más nacionales vascas y más de izquierda. Bueno, es cierto que Euskal Herriabildo, en algunas cuestiones, se ha entendido con el gobierno de PNV Partido Socialista en esta legislatura. Sí, a pesar de que ha habido un intento de construir un relato de que nosotros hemos estado en el no, etcétera, yo recuerdo incluso que nos hemos abstenido en una votación con respecto a los presupuestos. Hemos alcanzado acuerdo, el último que hemos alcanzado creo que es en Gasteiz, sobre el presupuesto de Gasteiz, en Gasteiz donde somos la primera fuerza política. Yo quiero recordar que nosotros pusimos a Hurtaran de alcalde de Gasteiz, siendo la tercera fuerza política y nosotros la segunda, para evitar que el PP gobernara. Lo digo ahora porque siempre se hace una especie de trampa cuando se dice que el partido más votado, nosotros lo que decimos es que el partido más votado del bloque que se enfrenta a la derecha extrema y a la ultraderecha es Quintine encomendado por parte de la gente dirigir, como en Iruña, gobiernos de amplio espectro y lo que decimos es que lo mismo ocurre aquí. Entonces no estamos, digamos, planteando en la política algo convencional, estamos planteando algo muy innovador y es, ¿cómo leemos los resultados? Nosotros en las elecciones generales en el Estado, ¿cómo leímos los resultados? Lo dijimos la misma noche electoral, dijimos, da igual si usted ha votado a Echevildu, a Podemos, a Sumar, al PNV, a Guero Abay, ¿qué ha votado la gente en los cuatro territorios de este país? Que no quieren que gobierne la extrema derecha. Ese es el mandato popular, eso es lo que hay que hacer operativo. Pero hay desgraciadamente en la política convencional en vez de atender ese mandato, se atiende más a los mandatos de las siglas, de los partidos, etc. Y es cuando creo que eso lleva al alejamiento de muchos sectores sociales de la política. Lo que pasa es que cuando... Es difícil, ¿eh? Complicadísimo, yo no sé. Me parece que... Por ahora creo que son el agua y el aceite, se está mirando, por ejemplo, al Partido Nacionalista Vasco de Euskal Herria Bildu. Pero yo creo que... Porque hay notabilísimas discrepancias, ¿no? El otro día, por ejemplo, el Endakari fue muy duro con esa propuesta que había hecho Euskal Herria Bildu de que gobierne la lista más votada. Y le hizo un repaso que, por cierto, en datos era un poco demodeledor, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el Endakari se olvida de bastantes cosas y además tuvo un tono agrio de despedida que tampoco se corresponde, digamos, con lo que se llama la cortesía parlamentaria, ¿no? Fue muy amable con otros grupos parlamentarios y fue especialmente duro con Euskal Herria Bildu, ¿no? Pero, vamos a ver, yo creo que lanzó todos los tópicos que uno escucha en otros sectores sociales y políticos más allá del Ebro, ¿no? Porque hablar del gobierno a la búlgara, de que estamos en el no, es que no se corresponde con la realidad. Bueno, y esto ha acabado en una semana en la que los dos socios de gobierno han dicho que lo han hecho magníficamente bien. Esto es que la gente está equivocada. La gente cuando protesta está equivocada porque esto va magníficamente bien. Se han hecho un autoexamen y se han puesto nota alta. Esto es una cosa curiosa, ¿no? Porque al final son los ciudadanos los que tienen que valorar la acción de un gobierno, pero es evidente que este es un gobierno que tiene problemas estructurales, que no los inventamos nosotros. ¿Ha habido un problema grave con la Archanza? Y sigue habiéndolo, sí. ¿Ha habido un problema grave con los aquelitos? Y sigue habiéndolo, sí. ¿Ha habido un problema grave con la educación? Y sigue habiéndolo, sí. Por lo tanto, estos son los problemas reales del país. Y luego ya atendemos en el tema de la innovación de la política y la política convencional a la cuadratura del círculo. O sea, que ayer Andueza dice que este ha sido el mejor gobierno del mundo cuando hace unos meses nos dijo que este era un gobierno agotado y que las únicas consejerías que funcionaban eran las consejerías socialistas. Esto no es muy serio, de verdad. De verdad. Hay que atender a los problemas. La situación no es una catástrofe, pero hay cosas que hay que cambiar y creo que la gente tiene necesidad de impulsar ese cambio y Euskal Herria Bildu le ofrece esa posibilidad con una innovación no solo en políticas públicas sino en un modelo de gobernar. Nuestro modelo es Iruña. En Iruña gobernamos con una coalición de amplio espectro en el que hay acuerdos y desacuerdos, pero atendemos o no a lo que vota la gente. Esto es lo importante. Atendemos o no a lo que vota la gente. Y la gente va a votar a Berçale y va a votar políticas de izquierda. Por cierto, en Iruña lo ve como un problema grave por ejemplo la decisión del Tribunal Supremo de anular ese traspaso de las competencias de tráfico porque era un acuerdo que había mantenido con el gobierno central. Bueno, a nosotros nos parece gravísimo. Además, se hace en el aniversario de la gamazada, nada más y nada menos. O sea, es que esto ya es como que tiene recochineo histórico. En el aniversario de la gamazada unos señores en Madrid deciden que Nafarroa no tiene competencia de tráfico porque no está recogido así en el amejoramiento. Y esto nos lleva a la reflexión de decir seguimos teniendo derechos flotantes. Dependen. ¿Usted tiene derecho? Depende. ¿Depende de qué? Depende de cómo lo interpreta un tribunal en Madrid. Y ahora no vemos a esos exultantes defensores de la Navarra foral decir nada. Esto es un atentado a la Navarra foral y soberana. Esto es un atentado a eso. Y esto significa que hay que defender el autogobierno también en Nafarroa. Sí que es cierto que el Tribunal Supremo no ha entrado al fondo. Ha dicho que la forma es el problema. Porque, evidentemente, además esto tiene un cierto regodeo histórico. Porque es que las competencias de tráfico en la Navarra se las quitó el franquismo. Entonces, esto tiene toda una continuidad histórica. Lo que sí detecto yo, y claramente, y bueno, no creo que yo, creo que todo el mundo, es que la judicatura en el Estado español está en modo golpe de Estado permanente contra el gobierno del PSOE-Podemos y contra lo que eso significa. No contra ese gobierno, sino contra la oportunidad de abrir determinados debates que en ese Estado son todavía debates tabús, como el de la plurinacionalidad. Sí que es cierto que no ha entrado en el fondo de la cuestión, se ha quedado en las formas, pero que también es que se está funcionando en Madrid con decretos todo el día, ¿no? Sí. Y eso muchas veces deja en el aire también muchas situaciones. Es posible que le haya dejado una ventanilla abierta para que entre el Supremo, ¿no? Y estas cosas habría que hacerlas pues con un cierto rigor. Pero cuando dicen que no está recogido, no es cierto. Además, es un atentado a los derechos históricos. Están reconocidos a Ana Farroa en este caso, ¿no? Pero el gobierno, si quiere, tiene instrumentos para hacer. Bueno, el 105.2, creo que es de la Constitución, permite delegar o transferir todas las competencias. Cuando digo todas, son todas las competencias a una comunidad foral o a una comunidad autónoma. Entonces, yo creo que es un problema técnico que se resolverá. Pero el tráfico en la Farroa lo va a dirigir la policía foral. Pero ya saben cómo está esta situación política también, ¿no? Y en este caso, pues, se ha puesto la mirada en Euskal Herriabildu. Bueno, pues esto puede ser una afrenta y puede ser que las relaciones ahora mismo se encrespen, ¿no? No, no. Con el gobierno de Madrid. Nosotros somos muy conscientes de que hay por parte de la Judicatura un intento permanente de hacer dudar de la... Pero sobre todo por una cosa, de hacer dudar de nuestra posición con respecto al gobierno que nosotros denominamos de ventana de oportunidad. Para nosotros y nosotras, los vascos y vascas de los cuatro territorios dijeron una cosa en las elecciones generales y es la extrema derecha y la derecha extrema no pueden gobernar en el Estado. Y nosotros vamos a cumplir eso. Así que entendemos que todas estas injerencias de la Judicatura lo que buscan es, digamos, poner en duda eso. Pero nosotros fijamos prioridades políticas. Y para nosotros hay una prioridad, es que estos no gobiernen. Porque cuando estos gobiernan, no es un problema para Euskal Herriabildu, es un problema para los pueblos del Estado, para las naciones del Estado, para las mujeres, para los trabajadores, para los jóvenes. Y, por tanto, si está en nuestra mano, esto no lo vamos a permitir. Otros juegan un doble juego con esto, pero nosotros no. Nosotros nunca haremos presidente del Gobierno del Estado a alguien del PP. Nunca. Bueno, claro, con respecto a lo que me ha dicho antes sobre la justicia y tal y como lo considera, hablar de lawfare, vamos, eso estaría claro, ¿no? Bueno, pero es que, vamos, hay una cosa que siempre me ha resultado curiosa, que es, por ejemplo, cuando se dice, no, España es un Estado de derecho, es un Estado que respeta la independencia del Poder Judicial. Y, oiga, ¿por qué no se ponen de acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Si todos los jueces aplican la ley con independencia y objetividad, ¿cuál es el problema? ¿Por qué todo el mundo quiere nombrar sus jueces? Pues, evidentemente, porque en España no existe independencia del Poder Judicial. Es más, en el Estado español, ahora mismo, la Judicatura juega un papel de garante y de vanguardia en la defensa de lo que ellos entienden que es el régimen del 78. Y por eso están haciendo las cosas que están haciendo. Y por eso están en modo sublevación. Y por eso están tratando de dinamitar la amnistía. Y por eso están tratando ahora de dinamitar la competencia de tráfico en la farroa, ¿no? Están ahí. ¿Por qué? Porque creen que tienen que defender determinados privilegios frente a un modelo alternativo que es el que representamos las izquierdas soberanistas, ¿no? ¿Ustedes se contaminan al BNH o cómo funciona eso? Pues si contaminamos al BNH deben de estar encantados, ¿no? Porque con el resultado que han tenido, ¿no? 25, 26, creo que han tenido. Sí que es cierto que no ha valido para dar el sorpaso definitivo al PP en Galicia. Pero luego hay... Por eso decía antes que había que atender bien el mandato popular, lo que vota la gente, ¿no? Porque uno escucha a determinados tertulianos y escucha y lee determinadas titulares de prensa y parece que el PP ha arrasado. Si vamos a los votos, ayer lo decía mi rueda de prensa, yo me tomo un poco el trabajo de sumar votos. Entre el PP y Vox tienes 747.000 votos. Entre el BNH y el PSOE 707.000. Más 38.000 que ha sacado Sumar, más 3.000 que ha sacado Podemos, tampoco es que aporte gran cosa. Prácticamente están empatados. Quiere decir que en votos no ha habido tal debacle para nada de la izquierda, digamos, entre comillas. Sí que es cierto que luego está la determinada composición electoral en Galicia y cómo se reparten los escaños. Es un éxito evidente que el PP haya sostenido la mayoría en Galicia, ¿no? Pero creo que en Galicia también hay una cosa que desde mi punto de vista queda también bien reflejada una vez más. así es. La izquierda kilómetro cero, la izquierda nacional, la izquierda popular es la que se erige como alternativa en Galicia, en Euskal Herria, en Cataluña, en Irlanda, en todos sitios. Y esto es una dinámica que no se va a parar en los próximos años. ¿Y se esperaba que hubiese sido su nombre, hubiese aparecido en la campaña electoral para socavar, por ejemplo, al Venegar? Es curioso, ¿no? Bueno, sí creo que ellos tratan de, creo que ellos mantienen y eso me preocupa, por ejemplo, cuando el Endacari hace amagos de ese tipo o cuando el PNV se introduce en marcos de ese tipo, incluso el señor Andueza, esos son los marcos de la extrema derecha. Si tú se los compras, los va a utilizar. ¿Con qué efecto? Pues en este caso ha tenido un efecto muy limitado porque han tratado de hacer eso con el BNJ y el BNJ ha sacado resultados históricos. Yo creo que en eso tendríamos que ser especialmente cuidadosos todos y todas. Yo cuando observo que otros sectores políticos aquí también, puede ser del PNV, del PSE, compran esos marcos, lo que estás haciendo es un favor a la extrema derecha y a la derecha extrema y por lo tanto sí creo que es un error en términos políticos y estratégicos, pero eso no ha funcionado en Galicia ni va a funcionar en Euskal Arria ni va a funcionar ya en ningún sitio, creo. La cuestión, por ejemplo, es que pasó con Ochandiano al principio en una de las entrevistas cuando hablaba de que ETA ya había asumido las responsabilidades, luego tuvo que entrar matizando. El Endacari también hizo un recordatorio de esas características sobre Euskal Arria Bildu pero realmente eso Euskal Arria Bildu lo ha asumido ya. El Endacari hizo una cosa peor desde mi punto de vista, lo veo con todos los respetos, pero es que asoció Euskal Arria Bildu con la lucha armada. No, es que Euskal Arria Bildu desde que existe no existe lucha armada. Bueno, luego hizo una apelación a la búlgara que suena como un poco a comunista y entonces uno recuerda los discursos de Ayuso y dice esto que es copiarlo de comunismo o libertad y comunismo da mucho miedo y estas cosas. Yo creo que el Endacari estuvo especialmente agrio en su despedida con respecto a Euskal Arria Bildu y no me parece justo porque hemos sostenido algún presupuesto, hemos sacado las leyes más importantes o de las más importantes, tuvimos un desencuentro en educación, hemos tenido acuerdos en términos de estatus y de autogobierno, bueno, me pareció como una respuesta excesivamente abinagrada por parte del Endacari, pero creo que se equivocan cuando siguen insistiendo en determinadas tesis, es decir, lo que dijo felizmente o lo que dijo correctamente Peyo Chandiano es que era un ciclo felizmente superado y yo me quedo con el felizmente superado, otros han querido hacer creer que eso es una especie de no sabemos qué, pero lo que dijo exactamente fue eso y además que no se le puede achacar a una generación que tiene ahora 40 años los errores o aciertos que hayamos cometido otras generaciones, me parece terriblemente injusto y me parece terriblemente injusto tratar de hacer digamos recaer sobre esas generaciones responsables que son nuestras, no sólo de la izquierda independentista, sino de los de nuestra generación, ¿no? Pues va a quedar mucho, ¿eh? Lo digo porque tenemos campaña electoral. Bueno, pero aquí nunca se acaba la campaña electoral, ¿no? Bueno, nunca se acaba la campaña electoral y también es cierto que hay más far play aquí que fuera en esos temas, por cierto. Bueno, yo creo que por lo menos en algunas ocasiones hemos tratado de decir que sería conveniente y nosotros tratamos de hacerlo y a veces nos equivocaremos probablemente, ¿no? pero de elevar la altura del debate político, ¿no? O sea, no nos gusta el barro, hemos dicho en las dos últimas campañas electorales que habría que salir del barro, el país tiene problemas estructurales, tenemos un problema, o sea, no hay una conspiración para que la gente proteste por los aquídechas, hay problemas en los aquídechas, no hay una conspiración para que la gente haga huelgas, no, hay problemas laborales, problemas de precariedad, etcétera, y la gente hace huelgas. Es curioso decir que el problema de este país son las huelgas, yo digo, y quizás, quizás, lo que ha ocurrido en este país es que el movimiento obrero tiene un nivel de organización superior a otras zonas del Estado de Europa y las condiciones de vida han mejorado, quizás por eso también, no digo que solo por eso, pero quizás por eso también, entonces, tratar de hacer que las cosas van magníficamente bien y la gente se equivoca y echar la bronca a la gente es lo peor de las estrategias, yo, si lo siguen haciendo, perfecto, porque se van a equivocar, pero quiero decir, no vamos a ser capaces de poner encima una mesa nuestro candidato Opeyo Chandiano ha escrito un libro, entonces, a mí me gustaría que todo el mundo escribiera libros y dijera, yo pienso esto de estos problemas y podemos debatir sobre esto, creo que ese va a ser el ejercicio que va a hacer Euskal Herria Bildu que creo que nos hace mejores y hace mejor el debate político, porque el debate que se escucha en otros sitios y esas puñaladas que son públicas, esos debates que no interesan a nadie, sobre todo en la izquierda, a nosotros nos apenan mucho, porque tú desde la izquierda no le puedes decir a la gente que las cosas están muy mal, que el cambio climático va a poner en riesgo la vida del planeta, que a nivel geoestratégico hay conflictos que pueden poner en riesgo incluso la vida en el planeta, porque se pueden derivar en una conflagración de carácter nuclear, que la pobreza está aumentando, que las desigualdades de clases y sociales están aumentando y luego dedicarte a debatir de quién va primero a la lista y quién va a segundo. Felizmente nosotros en eso también somos un poquito diferentes y yo me alegro mucho porque si no fuéramos diferentes yo no estaría aquí. Ese recado que se lo ha mandado Sumari Podemos. Bueno, yo creo que tienen que hacer una lectura del resultado que han tenido en Galicia y no sé si la van a hacer o no, pero desde mi punto de vista el espectáculo ha sido el que ha sido y yo creo que trayendo las elecciones de estos tres territorios la gente tiene que hacer una reflexión y no quiero hacerla hoy aquí porque si no sonaría muy electoral, pero las habas están contadas, los proyectos de izquierda y derecha son claros, quién está dónde está claro y creo que la gente va a tener una oportunidad aquí de impulsar el cambio político, el cambio entendido como lo hemos planteado antes, un cambio de forma de gobierno, un cambio de colaboración, pero un cambio que cambia las cosas en profundidad y eso lo representa Óscar Arriabildo, pero no porque lo diga Arnaldo Tegui que es su secretario general, sino porque lo va a decir la gente y lo dice la gente. Bueno, solamente nos queda la fecha entonces ya, ¿no? Para lo de la campaña. Pues sí, me imagino que será en abril, pero nunca se sabe. Yo me imagino que ya hecha la reunión ayer, pues calculo que puede ser el 21 de abril, pero a mí esto me resulta curioso también porque lo he comentado en alguna ocasión, no sé qué clase de ventaja estratégica podría tener el haber ocultado la fecha durante estos meses, porque todo el mundo estábamos preparados para las elecciones en abril y al final parece que van a ser en abril, entonces no sé qué tipo de ventaja busca Valenda Cari en esto, no lo entiendo muy bien. Pues la última hora que nos ha llegado es que precisamente el Consejo de Gobierno ha tenido que aplazarse por motivo familiar grave por parte del Lendacari, o sea que se ha aplazado. Bueno, sé qué es lo que le está sucediendo, pues le mando un abrazo desde aquí al Lendacari. Pues a Ronaldo Tegui, secretario general de Euskal Herria Bildu, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver lo que tenemos, porque tenemos una campaña electoral además con mucha cara nueva, incluida la de Peyo Chandiano, que imagino que estarán haciendo esfuerzos también para que la gente le reconozca, ¿no?, el candidato. Sí, pero... Aunque, ¿aquí cómo se funciona? ¿Funciona más por caras o por marcas o por qué se funciona? Yo creo que ahora mismo en la última etapa funcionan las marcas, pero creo que los candidatos también y las candidatas son importantes, ¿no? Entonces hay un poco de todo, yo creo, ¿no? Pero, mire, aquí creo, yo, esta es mi opinión personal, en los últimos tiempos en las políticas más o menos convencionales, la izquierda, desde mi punto de vista, ha incurrido mucho en el marketing, en la comunicación, pensando que esto lo soluciona todo y desde mi punto de vista, pues, ha quedado acreditado que eso no lo es todo, eso es importante, pero lo importante es, primero, que tengas organización, que estés en el territorio, que hables con la gente, que tengas disciplina y que tengas lo que decía mi suegro, que era lo que le faltaba a la izquierda, que era un poco de fundamento y si no tienes eso, puedes tener el mejor aparato de marketing electoral, pero esto no te va a funcionar. Bueno, lo dice su suegro, Icaro Salguiñano. Icaro Salguiñano, también, sí. Arralo Tequi, Escaricasco. Escaricasco, sí. Icaro Salguiñano,